Y ya llegamos, bailando, con la banda Nueva Cascana Siempre en cada familia tiene que haber un sagrón Con una niña que sea crema y también un baquetón Y aquella no fue de la escuela porque siempre reprobó Y no le gustó el trabajo, es mantenido el señor Y cuando llega su padre de Chambiar, ahí está el huevón Esperando que le lleven la comida al sillón Su madre le grita fuerte y encontraste trabajo Él le mueve la cabeza diciendo que no encontró Baquetón, 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 baquetón Ya deja de ver la tele, levantaste del sillón Baquetón, 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 baquetón Ya deja de ver la tele, corta el serpeche a huevón Siempre en cada familia tiene que haber un sagrón Con una niña que sea crema y también un baquetón Y aquella no fue de la escuela porque siempre reprobó Y no le gustó el trabajo, es mantenido el señor Y cuando llega su padre de Chambiar, ahí está el huevón Esperando que le lleven la comida al sillón Su madre le grita fuerte y encontraste trabajo Él le mueve la cabeza diciendo que no encontró Baquetón, 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 baquetón Ya deja de ver la tele, levantaste del sillón Baquetón, 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 baquetón Ya deja de ver la tele y corta el serpeche a huevón Música Música Ya deja de ver la tele y levantate del sillón Música Ya deja de ver la tele y corta el set de Agüevón Música Así, así, así Sube, sube Música 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 Música